Buenos días granjeritos y granjeritas. Yo soy Imelda del canal Mi Granjita y el día de hoy vamos a hacer una maceta como ésta para que decores tu jardín. Así que acompáñame. Hoy vamos a hacer una maceta, vamos a pintar una maceta, la vamos a decorar y vamos a empezar con la nariz, la vamos a pintar roja. Esto es para que las macetas luzcan más bonitas, le des más alegría a tu jardín y va a ser un algo bonito y van a lucir las plantas más bonitas. Había agarrado el pincel incorrecto, nada más que a mi me tiemblan mucho las manos. Pero siempre ha sido así, toda mi vida. Pero aún así, me gusta decorar mis macetas. Esa es la nariz. Ahora va la parte de adentro de la boca, que viene siendo la lengua. Ahora viene siendo el ojo. Estas están las duritas, estas brochas y el ojo va a ser la parte blanca del lado de afuera. Luego el otro lado. Están las duritas, estas brochas. Están las duritas, estas brochas. Están las duritas. Están las duritas. para que cubra más él el ojo yo se lo quiero pintar azul porque café no tengo voy a ver si me sale, puedo hacer un azul bajito muy levecito que no esté tan fuerte la desesperación es ¡Eso! Mi haja de jugar. Mi haja de jugar. Mi haja de jugar. ¿Cómo se ve mi? Mi haja de jugar. ¡Ah! ¡Franc! ¡Franc! este pincel que escogí está muy aguada la mechita tiene que ser más durito y no y y y y y y y aquí ya me salí poquito vamos a esperar que seque un poquito para seguir con el siguiente paso como yo no tengo pintura negra yo le voy a pintar la ceja con un marcador permanente negro y luego pintamos la del otro lado y 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 luego marcamos la boca y 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 marcamos vamos a esperar un poquito que sequen los ojos para poder marcar los ojos cuando ya se les seca la pintura en los ojos se marca bien la ceja se le marcan las pestañas y se le marcan bien las pestañas y 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 se marca el todo alrededor del ojo marca la nariz y y lo que queda de la ceja nada más que aquí todavía la pintura está fresca y como el marcador está muy grueso no puedo pintar sin sin manchar ahí arriba falta terminar lo que es de los ojos y y seguir con la parte de arriba le voy a pintar de este color aquí arriba porque de este color va a ser su vestido que va a llevar la parte de abajo esta es la cabeza en donde lleva la planta y y y se le puede poner una un moño aquí enfrente o simplemente dejarlo así y si lleva una planta que sea con mucho arbusto o colgante pues se le puede ver mejor porque la planta puede simular como si fuera el cabello de la de la muñeca y pintando todo cuando ya se termina esto y se pone a secar entonces sigue uno con el cuerpo luego son los pies luego son las manos y hasta formar todo lo que viene siendo la muñeca que tenga toda la figura ya completa y que quede que cubra bien todo yo ya hice una y pues me quedo bien se ve bonito el jardín se ve muy bonita donde la puse porque la senté en una banca banca y se ve como pues una muñeca sentada con su planta arriba cuando ya tenemos todo ya la parte del cuerpo terminado y tenemos lo que es la cabeza terminada ahí está y este es el cuerpo pasamos en hacer los zapatos o los pies estos son los zapatos es igual una maceta pequeña y se le dibuja esto para que forme el zapato y aquí está el otro que vienen siendo los dos los dos zapatos y estos vienen siendo las manos estas dos vienen siendo las manos aquí las tenemos agarramos dos cuerdas y les hacemos un nudo de modo de que la el hoyo de la maceta no se pase lo pasamos por el lado de adentro a ver si aquí se me viene mejor y pasamos el otro también por el lado de adentro que queden los dos brazos así los brazos no llevan dibujo no llevan nada las manos nada más van pintadas así o como tú las quieras pintar del siguiente paso van a ser los zapatos que llevan las piernas un poquito más largo el mecate igual van así y pasamos el otro que es así ahí está ahí está aquí vienen estando los dos zapatos las dos piernas y los dos brazos con un palito de paleta vamos a amarrar las piernas las dos piernas las vamos a pasar por la maceta grande por el medio en el hoyo que tiene la maceta y vamos a amarrar el palito de paleta el palito de paleta lo que va a hacer es que no va a permitir que los mecates se pasen del otro lado ahí está mejor y esto es lo que va a hacer la función del palito del mismo palito así es como la vamos a acomodar amarrándola con mecates las dos piernas y las dos manos o los dos brazos sostenidos sostenidos con un palito de paleta por el puro medio del hoyo que tiene la maceta grande igual los mecates van a ir metidos por los hoyitos de las macetas chiquitas y pasando el nudo del mecate para dentro de la maceta para que no le estorbe al sentar la maceta ahí y así va a ser como va a quedar la maceta pero al estar sentada ya en un banco o en una cosa pues las piernas van a colgar hacia abajo pero así va a ser como se va a ver y con la planta adentro así es como va a quedar el las cuatro piezas puestas sujetas con un mecate que pasa por el centro de la maceta le haces un nudo por dentro del modo que la maceta no se pase el mecate y en las piernas igual aquí están las piernas y los cuatro mecates pasan de las cuatro piezas pasan por el centro de la maceta quedando en el puro centro sujetados con un palito de paleta y el nudo hacia la parte de abajo por el hoyo de la maceta para que no le estorbe al sentar la maceta arriba para que no quede disparejo y así quede bien es así como queda nuestro macetero ya arreglado para la falta va a ponerle la planta que ya con la planta se va a ver diferente pero así es como queda las manos nada más van pintadas así y en los zapatos pues ya puedes hacerle la decoración que tú quieras ponerle colores que combinen con los que le pusiste y estas son cuatro macetas chicas y las dos macetas del cuerpo tienen que ser del mismo tamaño eso depende del tamaño que tú quieras la muñeca y las cuatro estas que son las piernas y las manos también tienen que ser de la misma medida que no sean muy grandes o que no vayan a ser más grandes que lo que viene siendo el cuerpo es que hagan balance con el cuerpo las medidas bueno este es el todo por el día de hoy si te gustó el video dale like suscríbete y hasta la próxima bendiciones y muchas gracias por estar en mi canal hasta la próxima bye